En el vídeo de hoy os traemos un recopilatorio de cinco poemas cortos que son ideales para leer durante la ceremonia, ya sea por parte de la pareja como de algún invitado que participe en ella. Amar, 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 amar siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida no sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. Mi tierra, mi tierra eres tú. Mi gente, mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están a donde tú no estés. Y mi vida, dime mi vida, ¿qué es si no eres tú? Ven, mi amor, en la tarde de Niene y siéntate conmigo a ver el viento. Aunque no estés mi solo pensamiento es ver contigo el viento que va y viene. Tú no te vas porque mi amor te tiene. Yo no me iré, pues junto a ti me siento más vida de mi sangre, más tu aliento, más luz del corazón que me sostiene. Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras. Tú no te irás, mi amor, y si te fueras, aun yéndote mi amor, jamás te irías. Es tuya mi canción, en ella estoy. Y en ese viento que va y viene voy, y en ese viento siempre me verías. Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris, verde y rubia y morena. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada de la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieras. Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre que espon, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Esperamos que os hayan gustado. Si es así, os dejamos en la descripción un enlace donde podéis encontrar estos y muchos más poemas y textos para leer en una ceremonia. Y recordad que si os ha gustado el vídeo podéis dejarnos un like y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima!